Yo creo que las redes sociales nos han creado un narcisismo patológico, ¿verdad? Yo creo que estamos ya prácticamente en una enfermedad mental generalizada. Todo el mundo está pendiente de sí mismo. Lo que crea Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, etc., es de alguna manera el culto al yo. Yo, yo, yo. Yo aquí en un restaurante. Yo con mi novia en el mar. Yo de vacaciones. Yo en no sé dónde. Ese culto excesivo al yo va creando unos narcisistas patológicos, unos ególatras sumamente peligrosos. La cámara fotográfica de nuestra generación estaba diseñada para ir hacia el mundo, para ir hacia afuera. A nadie se le ocurría coger una cámara en nuestra generación y darle la vuelta para tomarse una foto. De hecho, era casi imposible, porque uno no sabía cómo poner el obturador, uno no podía enfocar, uno no se daba cuenta si uno sí estaba ahí o no estaba ahí. La cámara estaba diseñada para los otros. No, ahora es todo lo contrario. El celular está diseñado solo para mí, para yo estarme reflejando en todas partes. Yo creo que leer es una forma de resistencia a ese narcisismo enfermizo de las redes sociales y es lo contrario. Yo abro el libro y yo no puedo voltear el libro para ir hacia mí. No, se trata de salir de mí y de ir a viajar por otras historias y otros personajes.